Yo estaba en el frente de mi casa, el sábado como a eso de las nueve de la noche, en Mamá Tingó, yo vivo en Mamá Tingó, y se aparecían cuatro tipos, había menores de edad, y uno de ellos me apuñaleó con un cuchillo, un cuchillo que tenía, y supuestamente la bocina de la sobrina mía, después que me cortaron y me trajeron para acá, se metió a la casa y la bocina la encontraron y que como a tres esquinas por allá. ¿Pero por qué le hicieron eso? ¿Qué le dijeron ellos? No, dije que ellos son de una banda, de los trinitarios, de una banda que pertenece. ¿O sea, les robaron a sus hermanas también? A las sobrinas, se metieron para eso, supuestamente. Después que a mí me trajeron aquí, yo no supe más nada, pero la hermana mía me dijo que se habían metido allá, y dije que la bocina de la encontraron lejísima por allá. ¿Cuántas puñaladas fue que le dieron? Supuestamente son dos, dos. ¿Ellos no le dijeron nada a usted? ¿Cuando llegaron no le dijeron nada? No, no. ¿Y cómo ahora pasó eso entonces? Ya eso era casi de las diez, para las diez. ¿Usted no tuvo ningún tipo de problema con ninguno de ellos? No, porque ellos son de allá mismo, de Ibar. ¿Usted puede identificarlo, quiénes fueron entonces? No, porque yo por el nombre no lo conozco. ¿Se va a creyar ante la justicia? Sí, ya la hermana mía fue y puso la creyalla allí. ¿Son frecuentes estos tipos de hechos por allá delictivos? Sí, a veces sí, porque en tiempo atrás un señor que le robaron una puerta y unas cosas allá, y fue y le anunció a los ladrones y fue y le fajan a machetazo a su casa. Después que ellos hicieron el hecho, no sé si cayeron presos, no sé. Pero después de que él fue y puso la querella, lo acecharon, que él estaba dentro de la casa y le fajan a machetazo. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Que hagan justicia. Que yo no pienso hacer nada, pero si la justicia cogió la justicia con su propia mano, bueno, pues la cosa va de otra manera.